Aquí estoy entre tus manos Pidiendo ayuda por favor Me costó mucho trabajo Aceptar mi derrota en el alcohol Algo tiene este café Que me ha impedido irme a beber Me regalan sus historias Para que pueda comprender Toco mucho en el alcohol Eso carece de importancia Lo que importa es que detenga Esta locura que me mata Algo tiene este café Algo raro pasa aquí Que he dejado de beber Y solo tuve que admitir Porque muchachos El café de los alcohólicos No lo vas a encontrar en ninguna parte La neta Puedes ir al Starbucks Café Al Italia's Coffee Al Beats Al Toz A cualquier cafetería chingona que me digan Que no sabe igual Les voy a decir por qué muchachos Porque el café de los alcohólicos Ya incluye ventadas de madre Y esto dice así Algo tiene este café Que se la sepa Ayúdenme muchachos Ayúdenme Algo raro pasa aquí Algo raro pasa aquí Que he dejado de beber Pero con huevos dicen Que he dejado de beber Y solo tuve que admitir Y solo tuve que admitir Y los axiomas dicen Que poco a poco se va lejos Que poco a poco se va lejos Vive tu vida y deja vivir Vive tu vida y deja vivir Que primero es lo primero Que primero es lo primero Deja ya de discutir Deja ya de discutir Y ahora duro con huevos Algo tiene este café Duro, duro, duro Algo tiene este café Que bonito se oye Algo raro pasa aquí Algo raro pasa aquí Que he dejado de beber Y solo tuve que admitir Y solo tuve que admitir Y los axiomas dicen Que poco a poco se va lejos Despacito, despacito Que poco a poco se va lejos Vive tu vida y deja vivir Despacito Vive tu vida y deja vivir Que primero es lo primero Que primero es lo primero Que primero es lo primero Deja ya de discutir Deja ya de discutir Y solo tuve que admitir Y solo tuve que admitir Gracias Feliz 24 horas Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos